He decidido presentarme como candidata al Parlamento para desenmascarar a los enemigos de Afganistán. Mujeres parlamentarias afganas. Una lucha por la integración social de la mujer y el reconocimiento de sus derechos. Algunos de los jefes talibanes están planeando asesinarme. En Documentos TV, Enemigos de la Felicidad. El martes a las 11 y cuarto de la noche, en la 2.